Hola, muy buenas. Hoy vamos a hacer unas brocas caseras para madera. Por si en algún momento nos hacen falta una emergencia y no tenemos brocas de madera, pues vamos a construirnos unas brocas de madera. ¡Suscríbete! 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 Pues ya habéis visto que no hemos tardado mucho en fabricarnos estas brocas. Vamos a medir, a ver qué medida nos dan. Las podemos hacer más o menos de la medida que nosotros queramos, ajustándolo con la radial. Y vamos a probarlas. Esta, por ejemplo, de seis, cinco, cinco y pico, casi seis, cinco y medio, seis. Esta otra de siete, una broca de siete. Y esta más pequeña de cuatro. Esta era de siete. Vamos a ver... Cojo una broca de siete, de estas de metal, para comprobarlo. Y efectivamente, de siete. De siete y medio no nos entra. Y el agujero queda bastante limpio. Vamos a probar esta ahora. Esta era de cinco y medio. Cogemos una de seis. La de seis, sí. De seis. Esta nos valdría para seis. Entra justa. Vamos a probar la última. Esta es más pequeñita. Esta era de cuatro, me parece. Efectivamente, de cuatro. Bueno, pues como habéis visto, podemos tener aquí un apaño rápido y económico para una emergencia para las brocas de madera. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, que os sea de utilidad. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!